Es estas gentes que anduvieron extorsionando a negocios. Afortunadamente el sector restaurantero fue el menos afectado. Ustedes vieron en las noticias que eran pocos los restaurantes que estuvieron afectados. Realmente fueron solamente tres. Y fueron de los 78 casos que se dieron, únicamente tres restaurantes. Pero bueno, nosotros estuvimos en coordinación con toda la gente afectada, porque somos un gremio, nos dedicamos a lo mismo, todos los bares, las cantinas, pues al entretenimiento de las personas. Es una tristeza que estas personas hayan aprovechado la oportunidad para extorsionar a tantos negocios. Yo lo he dicho muchas veces, afectan, el otro día estábamos sacando la cantidad, afectan solamente aquí a Chihuahua, afectaron estas semanas, porque bajó el índice de ventas tremendamente. Afectaron a 25 mil familias chihuahuenses.